Que parezca, que parezca que solo ha pasado un fin de semana, desde que nos vimos por última vez. Vamos preparándonos. Vamos Chasis. ¡Por Oliva! ¡No hay ganada! ¡No hay ganada! ¡No hay ganada! ¡Vamos! 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 ¡De esas palmas! ¿Dónde están que no se ven? ¡Dónde están que no se ven! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!